Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan, estoy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a instalar el parche de seguridad que acaba de mandar Samsung a los Galaxy S8 Plus Tengo aquí un Galaxy S8 Plus, me acaba de recibir la notificación de que el parche de seguridad del 1 de noviembre ya está disponible para mi smartphone y lo voy a descargar e instalar Bien, este parche de seguridad pesa aproximadamente poco más de 400 MHz y lo único que vamos a notar es, bueno, un mejor rendimiento de nuestro dispositivo Se va a mejorar la seguridad de nuestro dispositivo, pero apenas vamos a notar nosotros las diferencias Siempre es recomendable instalar los parches de seguridad para que nuestro dispositivo se mantenga lo más seguro posible Hoy instalamos el parche de seguridad del 1 de noviembre en el Galaxy S8 Plus Vamos a ver el video Y bien amigos, comenzamos ya este pequeño tutorial de como instalar el último parche de seguridad que acaba de mandar Samsung para los Galaxy S8 Plus Vamos a mirar un momentito que modelo es, vamos a darle a cerca del teléfono y vemos aquí que este Galaxy S8 Plus concretamente es el modelo SMG 955F Bien, nos vamos a ir a ajustes, vamos a darle actualización de software, le vamos a dar a descarga manual, vamos a esperar unos segundos hasta que se, que busque la actualización Ya me acaba de, bueno, de saltar la actualización de software, una actualización de software que como he dicho antes pesa 406 MB Y que es el parche de seguridad del 1 de noviembre de 2018, es decir, del mes pasado ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de actualizar aunque sea un parche de seguridad? Bueno, tenemos que tener la batería casi al 100% cargada Es recomendable siempre tener un porcentaje bastante alto de batería para que no haya ningún tipo de problema Debido a que si lo hacemos con un 15% de batería vamos a correr el riesgo de que se apague el teléfono y no se actualice del todo y tengamos problemas Por lo tanto tenemos que tener una batería de un 80% por ejemplo y también tenemos que tener activado el wifi Es decir, tenemos que tener desactivado los datos móviles de nuestra compañía Porque por wifi no va a haber ningún tipo de problema Bien, aquí vemos, bueno, pues que se ha mejorado la seguridad del dispositivo Una actualización de software puede incluir, entre otras cosas, mejoras de la estabilidad del dispositivo Y correcciones de errores Aquí directamente no me sale ninguna novedad Es decir, lo único que me dice es, o la única información que nos está dando Es que, bueno, que se va a mejorar la seguridad del dispositivo Si cuando instalemos el parche de seguridad es posible que veamos algunos cambios O es posible que no, pero siempre es recomendable instalar los parches de seguridad Para que nuestro dispositivo se mantenga más seguro Bien, le vamos a dar a la opción de descargar Tenemos dos opciones, descargar más tarde o descargar ahora Yo le voy a dar a descargar ahora, esperamos unos segundos Aquí vemos que se está comenzando la descarga Es una actualización que pesa 400 megas Por lo tanto va a depender de vuestro internet Es decir, puede que pese más O, perdón, puede que tarde un poquito más O puede que tarde un poquito menos Aquí hay que ser pacientes y ya está No, 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 no Bien, ya ha acabado de descargar la actualización Pesaba un poquito 400 megas Y tenemos tres opciones abajo Tenemos la opción de instalarlo más tarde Instalarlo por la noche y programarlo a una hora O instalar ahora Yo le voy a dar a la opción de instalar ahora Vamos a esperar unos segundos Cuando nosotros estamos actualizando una versión de Android O actualizando con un parche de seguridad Es normal que nuestro dispositivo se reinicie Así que, en este sentido No tenemos que tener ningún problema Es normal que nuestro dispositivo se reinicie Ahora mismo nos está diciendo Que está actualizando el sistema Android Nos está dando un porcentaje Vamos a ser pacientes Vamos a esperar unos segundos Normalmente con un parche de seguridad Tan poco pesado De 400 megas La instalación la verdad es que suele tardar bien poquito ¡Gracias! 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 Bien, ya parece ser que la actualización ha acabado Ahora mismo nos está pidiendo el PIN del código de la tarjeta SIM Voy a ponerlo Bien, ya he puesto el PIN Arriba nos sale una notificación Diciendo que está terminando de actualizar el Android Esta barra de notificación que se está cargando Suele tardar unos segundos Sí que es cierto que ya estamos viendo algunos que otros cambios Esta actualización apenas vamos a notar los cambios Simplemente es más que nada Lo que vamos a notar Lo que vamos a notar simplemente es una mejora De la seguridad de nuestro dispositivo multimedia Bien, si te gustó el video Recuerda que tienes la opción de darle like De compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas No olvides darle a la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video Yo soy Jonathan Estoy 100% Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!